Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video Hoy te voy a enseñar una función en Whatsapp que acaba de salir este día, se ha hecho oficial Así que acompáñame hasta el final de este video porque esta función está bastante increíble Si por un dado caso esta función todavía no la tengas en tu Whatsapp Lo único que tienes que hacer es irte al primer comentario fijado que he dejado en este video Y actualizar Whatsapp a la última versión para que tu puedas tener hoy mismo esta nueva función de Whatsapp que acaba de salir Abrimos Whatsapp, nos vamos a la parte de los estados, cuando tu quieras subir lo que es un estado a tus estados de Whatsapp Como tu puedes ver, vamos a poner añadir un comentario y vamos a hacer lo siguiente Vamos a añadir lo que es un emoji y como tu puedes ver el nuevo teclado de Whatsapp ha pasado a modo transparente Es decir que esta es una función que acaba de salir con la última actualización de Whatsapp Y por eso te digo, si vos todavía no tienes tu Whatsapp actualizado, dirígete al primer comentario fijado de este video Que ahí te deje la última actualización de Whatsapp Para que vos hoy mismo actualices tu Whatsapp y tengas esta función que está bastante increíble Si vos me decís, es tu teclado, pues no Vamos a añadir un comentario y como tu puedes ver este es el teclado que estoy utilizando Y voy a presionar lo que son los emoji y como tu puedes ver el modo transparente no aparece Hoy nos vamos directamente, como tu puedes ver, al apartado de los emoji Y cuando nosotros queremos añadir directamente lo que es un emoji a Whatsapp o cualquier estado Como tu puedes ver el modo transparente acaba de salir y como tu puedes ver por fin se ha hecho oficial Y si tu me dices, bueno es tu teclado, pues no Como tu puedes ver en tiempo real te lo estoy mostrando Esto no es ninguna captura de pantalla Esta es una función que acaba de salir con la última actualización de Whatsapp Y por fin se ha hecho oficial Está bastante increíble y a mi me ha gustado mucho en lo personal Pronto voy a estar dando más detalles con respecto a esta función que está bastante increíble Y si llegaste hasta acá de este video, regálame un like y sígueme para más trucos y aplicaciones Y claro muchos consejos de Whatsapp Espero que el video haya sido de tu agrado Si te gustó no olvides regalarme un like que te lo voy a agradecer muchísimo Comparte este video con tus amigos Te agradezco mucho por haber llegado conmigo al final de este video Te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente día Hasta luego Chau! 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 Chau!